Para este video te voy a estar compartiendo como puedes hacer varios regalitos para regalar para este día de San Valentín para esa personita especial. ¿Quieres ver todos estos? Quédate viendo este video. ¿Qué tal amigas? Aquí yo, Mireia, saludándolas. Creo que es el primer video de este año que les estoy compartiendo. Amigas, todas estas son cositas rapiditas, como que a última hora, cositas que... Muchas cosas que yo ya tenía aquí en casa, unas cuantas cositas que sí compré, unas cuantas cosas y las voy a estar usando más de una vez. Porque quería darles ideas diferentes, pero a la vez usar lo que yo tenía aquí en casa. Estoy segura que tú en casa también vas a poder hacer un regalito bonito. Las ideas de ustedes, como lo van a combinar, tal vez van a ser mucho mejor que las que yo les estoy compartiendo. Te quiero compartir 10 DIYs de 10 regalitos que le puedes regalar a ese ser querido para este día del amor y de la amistad. Para el primero vas a agarrar una cajita. Yo compré una porque me gustaba mucho cómo se miraba esta para dar en un regalo. Solamente que está demasiado onda, aunque no se ve. La traté de llenar de unas cuantas cosas para que la parte de arriba se mirara que sí había regalado bastantes cositas. Sí, hice un poquito de trampa, amigas. Ustedes lo pueden rellenar como con plástico, con bolsas. Yo no sé lo que ustedes tengan en casa. Estas cajitas, bueno, yo la compré por internet, por Amazon. Pero si no encuentras una como esta, no te preocupes. En la tienda del dólar hay cajitas a un dólar, amigas. Unas cajas muy bonitas. Y ya si tú la quieres así, pues la puedes pintar con rojo y ponerle que palomitas o algo así. Luego le puse dulcecitos que yo compré en la tienda del dólar. Muchas cosas que les voy a estar mostrando son de la tienda del dólar. Ya luego le puse el plastiquito transparente, un moñito para que se mirara bonito. Y también imprimir unas imágenes de unos boletitos para que se mirara así bonito como de película este regalito. Para el segundo DIY, el segundo regalito va a ser una canasta diferente que también compré en la tienda del dólar. Esta vez les voy a estar poniendo unas rosas, unas son de chocolate, unas son unas flores artificiales. Estas rosas las he visto también en la tienda del dólar. Yo las compré las mías en la Walmart por un dólar. Y también puedes ponerle chocolatitos, lo que tú gustes. Si le puse una cerveza, pero amigas, ustedes le pueden poner cualquier cosa que ustedes gusten. La bebida que a su ser querido les guste. Solamente les estoy dando esto como una opción porque se ve bonito, ¿verdad? Pero no es algo que ustedes tienen que dar. Recuerden que eso es para mayores de 21 años. Y sí, para el tercer DIY, amigas, agarré una cajita. También esta cajita la compré en Walmart. Pero creo que también en la tienda del dólar tienen unas cajitas así como estas. Luego le puse unas cuantas cervecitas así. Y amigas, yo le puse unas flores artificiales. Las rosas de chocolate y las otras rosas artificiales. Pero hace unos años yo hice un DIY con unas rosas naturales. Y esa era mi idea de hacerlo de esa forma. Solamente que cuando ya empecé a grabar este video, pues ya había ido a la tienda a comprar unas cuantas cosas. Y la tienda pues me quedé algo retirado de donde vivo. Así que pues ya lo tuve que hacer de esta forma. Pero les dejo una imagen por aquí por si acaso ustedes quieren irse a ver ese video. Les quedaría tan bonito con unas rosas naturales. Eso es lo que yo les recomendaría. Luego para el otro próximo DIY, que es algo que sí le voy a estar regalando a mi esposo. Quise hacerle el regalo de darle unos tenis. Y poner la caja pues de coral así bien bonita. Otra idea, amigas. Las tarjetitas las tienen en la tienda del dólar. Por un dólar. Las tarjetitas del día del amor y de la amistad. Y ustedes ya poniéndole una tarjetita de estas, pues ya se ve bonito. Como que ya le da un cambio, un toque diferente. Y como les digo, se ve bonito. Hay muchas tarjetitas que ustedes pueden encontrar allí. Luego para los próximos DIYs, estuve usando como que reusando unas cuantas cosas que tenía. Para que, porque bueno, no tenía muchas cosas. Pero quería yo darles muchas ideas a ustedes. Y mostrarles de que es posible hacerlo con diferentes canastitas. O cambiarle un poco si es que ustedes no encuentran una de las cosas. La mayoría, la mayoría de las canastitas que estoy usando son de la tienda del dólar. Esta canastita pues le quise poner unas sabritas. Estas nunca las hemos probado. Pero quise comprar como que todo azul. De color azul. Pero no me salió tanto así. Por eso compré estas sabritas. Pero bueno, ustedes lo van a hacer como ustedes gusten. Ya si encuentran lo que puedan encontrar así de un solo color. Pues lo hace ver bonito. Luego reuse, bueno, los Kinder Sorpresas. A Jorge le encantan estos chocolates. Así que quise hacerlo de diferentes formas. Para darles diferentes ideas a ustedes. Y por último, usé una cajita estas de correo. Esta la compré en la tienda del dólar. Y también le metí cositas adentro. Así como cosas que va a usar. Crema de afeitarse. Cepio de dientes. Ah no, por último fue cuando hice la michelada. Usé clamato, chamoy, chile tajín, limón, salsa inglesa. La bebida de, bueno, la cerveza de su gusto. Y yo le puse camarones, jitomate, pepino. Esa es solamente una idea. También quería compartirles como que ideas de cosas de comida. Cosas que pudieran dar. También quería hacer unas fresas. Pero ya no me dio tiempo. Así que espero que les haya gustado ver estas 10 ideas. Para este día de San Valentín. No olvides de suscribirte a este canal. Porque yo sé que se te va a olvidar quién soy. Ya para cuando me quieras buscar otra vez. Ya ni te vas a acordar cómo me llamo. Así que suscríbete a este canal. No olvides de regalarme like. No me van a pagar más. Mucha gente siempre se pregunta eso. No, no me están pagando más por los likes. Pido likes para que mi video sea recomendado aquí en YouTube. Más personas sepan de este video. Luego regresen aquí a mi canal. Solamente por eso, amigas. No porque me vayan a pagar más. Pero sí, no olviden de regalarme un like. Espero que les haya gustado, amigas. Fue como que algo rapidito. Algo como que a última hora. Muchas cosas sí las combiné. Las tuve que combinar con lo que yo tenía. Pero darles diferentes ideas a la vez. Porque pues no tenía muchísimas cosas. Pero sí espero que les haya gustado. En los comentarios dime a cuál fue tu favorito. A cuál vas a estar usando. También qué otro cambio le vas a hacer. Si es que vas a usar uno de los regalitos que te compartí. Qué cambio le vas a hacer tú. Puedes poner el nombre de la personita especial. También en cualquiera de estos regalitos. Tú lo puedes hacer a tu gusto. Muchas gracias por haber visto este video. Si te quedaste hasta el final. No olvides de regalarme una manita arriba. Para que te compartas más videos así. Donde te comparto muchos regalitos. DIYs así en un solo video. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Muchos regalitos para regalar. En este canal así. ¿Qué tal amiga? ¿De qué otra cosa te hubiera gustado que yo hubiera hecho? Y como es mi primer video de este año. Wow no lo puedo creer. Si será el primer video. Ya ni recuerdo. Porque ya tiene tiempo que no comparto un video aquí en el canal. Pero sí amigas. Gracias por haber visto este video. Les quiero mucho. Cuídense. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.